¡Prepárate la maleta, los chicles y las patatas! ¿Por qué dice la zafata? ¡Abrotes el cinturón! Verás que bien te lo pasas en clase de baloncesto Haciendo bailar el disco, cantando en televisión Las aventuras de Enrique y Ana Las aventuras te gustarán Las aventuras de Enrique y Ana Son su verdad Verás que el varón con Neclus pretende ser invisible Y en su casillo terrible viven Oto y Valdemar Verás como el abuelito derrota siempre a los malos Verás cantidad de palos que les hacen que los robos ¡Ja, ja, ja! ¡Aventuras para ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aventuras de verdad! Verás a la castañeta cantando por los pasillos Y hasta el hijo su avioneta que se pega un coscorrón Verás a los coconuts y la piedra mandarina Los días con las gallinas y una gran persecución Las aventuras de Enrique y Ana Las aventuras me gustarán Las aventuras de Enrique y Ana Son supertiles divertidas de verdad Pones el disco y juegas cantando Son seis canciones en una canción Son supertiles, super divertidas Y si te la sabes mejor que mejor Prepárate la maleta, los chicles y las patatas Porque dice la azafata, abroches el cinturón Verás que ni te lo pasas en clase de baloncesto Haciendo bailar el disco, cantando en televisión Las aventuras de Enrique y Ana Las aventuras me gustarán Las aventuras de Enrique y Ana Son supertiles divertidas de verdad Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino Es un rollo que es divino Es el superdisco chino Disco, disco, chino, 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 filipino Disco, 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 chino, 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 chino Chino, 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 filipino Con este disco y juega cantando Son seis canciones en una canción Son supertiles, superdivertidas Si me la sabes mejor que mejor Es un coca-nud Es algo que no me explico, chico Es un coca-nud Es monica, co, es un mico Es un coca-nud Es un, dos, tres, un, cuatro, un, cinco Es un coca-nud Cocca-nud eres tú Cocca-nud, coca-nud, coca-nud Cocca-nud, coca-nud, eres tú Abuelito, abuelito, abuelito Dame un beso, dame un besito Abuelito, que hoy estoy de nuevo Abuelito, abuelito, abuelito Dame un besito, abuelito Dame un beso, por favor Con este disco y juega cantando Son seis canciones en una canción Son supertiles, superdivertidas Si me la sabes mejor que mejor Ruido, hasta que te estallen los oídos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ruido Ruido, 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 ruido Abuelito, ruido, hasta que te estallen los oídos ¡Ap! ¡Ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Jajaja, jiquiqui, aventuras para ti Jiquiqui, jajaja, aventuras de verdad Con este disco y juega cantando Son seis canciones en una canción Son súper libres, súper divertidas Siempre las sabes, mejor que mejor Con este disco y juega cantando Son seis canciones en una canción Con un cacharro, una fetera Dos de sarténes y un buen colador Haga los vasos, la cafetera Con la cuchara y con el tenedor Coge un marquillo, la llave inglesa Pega a la mesa con un cucharón Pide una rueda, mete primera Dale, que dale, que explote el motor ¡Ahhh! Rido, ahhh! Rido, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!